La Palabra del Señor Dios permanece en nosotros. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Qué lindo, queridos hermanos. Una vez más. Peñandillaro mombeuñandeaje iñandejina. Pojaljuete mi gocea yema. Opeareko pendereje jaepe gocea yeu. Vine para entregar hasta la última gotita de mi sangre por la salvación de ustedes. Y es esto entonces lo que el Señor hoy nos está diciendo. Tiene que haber un amor entre nosotros porque justamente Dios es el primero que nos ha demostrado este gran amor hacia nosotros. Dios siendo Dios que es capaz de entregar todo, de anonadarse, de bajarse, amarnos, entregarnos su vida. Tanto Dios amó al mundo que entregó a su propio Hijo por nuestra liberación. Y eso hoy nos está diciendo. Consecuencia. En nuestra sociedad tenemos que mostrar ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Ese amor que Él mismo ha dejado como semillita en nuestro corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y suscríbete. Gracias por ver el video.